¿Cómo van? Un gusto saludarlas y saludarlos. Gracias por estar aquí en este canal. Gracias por suscribirse. Ya estamos en 700 y tantas personas suscritas en el canal de nuestro canal de YouTube. Así que gracias. Y para este video también lo vamos a publicar en Facebook. Así que gracias por estar aquí y seguirme y compartir. Hoy vamos a mostrarle un trabajo que estoy siendo infidente, claro, con esto. Voy a mostrarles un trabajo que estamos avanzando y estamos en ese momento. Por eso quiero mostrarles, porque estamos en ese momento del diálogo. Donde el cliente dice, pues, tengo la idea, tengo el proyecto, pero no tengo nada. Bueno, es como con esos medios de comunicación que empiezan y ya, quiero una radio. Tengo la radio. Ahora no sé en qué me metí. Una cosa así, ¿no? Bueno, pero para eso estamos nosotros como profesionales. Para poder brindar información necesaria y poder de esa forma llegar a solución. Aquí tengo un audio. Hay tres versiones de tonos, de melodías y de toda la cosa. Porque es una radio que quiere apegarse un poquito a contar historias, ¿no? De reflejar una radio más cultural, pero sin dejar de lado, pues, una radio top. Pero entonces quieren mantener la corbata, pero sin decir, pues, me pongo el chaleco y toda la cosa, ¿no? Entonces, aquí hay una narración. Estas son unas muestras que estoy enviando, así que por eso les digo, shhh, quedito. Entonces, hay un corte, hay tres cortes, que vamos avanzando desde una voz más impostada, más locutada, menos locutada y mucho más natural, más leída de una nota, ¿no? Así. Entonces, ese es el modelo que estamos, voy a construir aquí para enviar a la persona que me ha requerido. He realizado un proceso acá, que ya en su momento, si me consultan por ahí en los comentarios, les voy a mostrar qué es lo que he hecho aquí, qué es lo que tengo aquí, ¿no? Un proceso procesado. Y en la parte de acá, para darle más cuerpo, está este revax y tengo el fat filter para aportar o quitar ciertas frecuencias que me pueden estar molestando, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Por eso, de esa forma, esta voz suena así. Si le quito, sonaría así. En 1736 empezó en Punta Palmar el trabajo de la misión geodésica francesa que determinó la... Entonces, de esa forma, vamos encordando un poquito más la voz para tener una voz presente de hombre macho fuerte. Ya. Y bueno, voy a copiar esto. Voy a aplicarles estos efectos que hice. Bueno, que predefiní esta serie de corrección de audio. Y el audio retocado queda así, ¿no? Y voy a abrir el proyecto con el cual llaman de otra parte de el demo. Vamos a abrir aquello. Esperemos que se despierde el disco porque tengo un disco rígido, el cual tiene que decir, ¡Ey, despiérdate! ¡Vamos a trabajar! Y ahí ya se despierta. Ya, listo. Entonces, en esta parte de aquí, vamos a colocar esta otra parte para que todo quede organizado. Y no se nos pierda la información. Listo. Entonces, me vuelvo nuevamente al proyecto en multipista y me voy a arrastrar aquí al final. Y aquí tengo la información. Estas son otras partes del demo que envié, pero no iba a construir todo eso, ¿no? Solamente esta parte de acá fue el demo enviado. Les dejo escuchar. ¿Quieren escuchar? Ya. Permítanme, les dejo escuchar. Pero primero, déjenme acá en el programa OBS con el cual estoy grabando. Voy a habilitar la opción de estéreo, ¿les parece? A ver. Ah, no, no. Filtro, ¿no? No están viendo esta partecita. Ya, lo que pasa es que OBS tiene la opción de capturar en monofónico y estéreo. Yo había puesto en monofónico. Ya la quité de esa opción y ahora se puso en estéreo para que ustedes puedan escuchar. Vamos a darle play ahora. Radio Equinoxial, el poder informativo en radio. Escucha las mejores noticias en Radio Equinoxial. Contigo hacemos Radio Equinoxial FM. Ya nada más. Así que, qué dito que esto todavía no sale. Puede que al término de todas estas producciones que esté haciendo me diga el cliente, no, mira, déjame, yo te llamo, no me llames. Escúchala. Ya, así que, todo eso puede suceder. Entonces, ahora estamos trabajando en el demo. Ahora nos dijeron este textito. Ya, muy bien, gracias por el demo de acá. Ahora queremos un demito con esta voz de acá. Y ya. Lo que hacemos es comenzar ahorita a producir. Y vamos a producir este contenido de tres versiones. Y le vamos a enviar al cliente. Y el cliente dirá, chévere, mira, me gusta la versión 1, me gusta la versión 2 o me gusta la versión 3. Entonces, esto es importantísimo cuando se empieza un proyecto, porque aquí se comienza a construir la identidad de lo que sea. Sea una FM ya conformada, sea una FM de tiempos, porque no tener 50 años en el mercado como radio no quiere decir que haya tenido ya una identidad formada, porque hay muchos medios de comunicación por temas de recursos. Prefieren tener cualquier voz, incluso bajando voces de internet para poder alimentar la radio. Y que se utilizan los recursos que hay, ¿no? Pero es muy barato en realidad contratar una voz de alguien que te dé produciendo, que te dé la voz y que tenga una institucionalidad e identificación en los medios de comunicación. Para eso estoy yo. Así que, contáctame. Ya, entonces, eso prácticamente, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo ahora acá. Estamos construyendo una serie de demos, varios demos, al respecto de cómo sonaría mi radio con tu voz y con ciertos retoques de producción que tú leerías. Es lo que quiere el cliente. Y voy a enviar la parte de acá. Para no aburrirlos y no alargar más la historia, eso es lo que estamos haciendo ahora y es lo que vamos a hacer aquí en esta partecita. Y luego enviaremos. Y cuando sea ok, cuando el cliente diga, chévere, vamos a trabajar. Este es el presupuesto que hay. Estaríamos nosotros con otro video más explicándole cuál es el estilo de voz que eligió el cliente, por qué eligió ese estilo de voz. ¿Nosotros pudimos dar ese rango de voz que él quería? ¿Sí o no? Bueno, así que no se pierdan el próximo video.